Bueno, hoy día se realizó el remate de 11 obras de la colección de arte del ingeniero comercial Rafael Garay. Solo 7 de ellas fueron subastadas y apenas se recaudó poco más de 9 millones de pesos que se abonarán a la deuda que tiene con bancos y con el fisco y que bordea los 830 millones de pesos. La subasta podría repetirse con las pinturas que esta vez no tuvieron interesados. Lote número 1, no veo ningún interesado aquí en mi pantalla. Pasamos al lote 2. No hay interés, tampoco hay interés. Ahí tenemos una postura, un millón, subió. No es precisamente la belleza de las obras lo que destaca en este remate, sino que quién era su dueño. 11 cuadros y pinturas que le pertenecían a Rafael Garay y que este viernes fueron rematadas luego que el ingeniero comercial se declarara en quiebra. La esperanza era, bueno, que se vendiera alguno y bueno, se vendieron 7 y se fueron en los precios mínimos que tenían. Se recaudaron 9 millones 500 mil pesos. 9 millones y medio por 7 obras de 11 que se subastaban, una recaudación muy por debajo de lo esperado y que alcanzó apenas para cubrir el 1,4% de los 833 millones de pesos que el autodenominado economista le debe a entidades financieras y al fisco. Por un lado el valor comercial incluso eventualmente podría haberse incrementado por esta situación. Por otro lado es lamentable lo que ocurre con las obras y con las y los artistas involucrados que aparezcan públicamente sus obras relacionadas con este personaje. Por supuesto que debe ser muy desalentador. Este fue el funeral del frentista que se adjudicó en el mínimo de 3 millones 500 mil. Este cuadro de Hugo Cárdenas fue uno de los que se vendió junto a 6 fotografías de Paz Serrazuris a un millón de pesos cada una. Obras que eran parte de la colección de Garay, condenado por estafas reiteradas en 2018 y quien según expertos tendría algún tipo de conocimiento sobre arte. Coincidentemente se vendieron las obras que tenían mayor valor, valor en el sentido artístico e histórico. No son cualquier artista, hay un estudio o hubo un estudio de campo de las obras y probablemente algún tipo de información tenía el hombre. Una oportunidad que aprovecharon algunos para acceder a esta colección. En el caso particular de estos compradores no, no conocíamos a ninguno. En los remates siempre está dando vuelta muchas personas que se repiten pero en obras de arte no teníamos más experiencia que esta y bueno, fueron compradores que se dedicarán al tema o coleccionistas. Ellos sabrán qué hacer con las distintas obras. Dinero que se juntó pero que no llegará de ninguna manera a las víctimas que fueron engañadas con más de 1.300 millones de pesos. Las obras que no se vendieron podrían ser nuevamente subastadas los próximos días a menores precios. Todo con tal de bajar la deuda que mantiene Garay.